Música Con un soplo vacío mi boca, es tarde en la noche y no puedo dormir Silenciosa mi risa está oscura, domina mis labios y obliga a mentir Mieblas cubren el parque, ponen un velo que quita vida y da ilusión Necesito de algún paraíso que obligue a mi cuerpo a jugar con vos Y aunque estoy atado a justiablura, sabes que estoy siempre a favor del avión Música 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 Música